¡Muy buenas gamers! ¿Cómo estamos? Esto es James & Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en un top 7 de personajes de Genshin Impact, los 7 mejores personajes del juego. Dejar un buen like y un buen comentario para que el algoritmo nos recomiende ya que este vídeo va a quedar para la posteridad, para generaciones futuras, para vuestros nietos cuando lleguen a Esnesnaya o Anatlan o a las siguientes regiones, a Caenria. Y vamos a situarlo cronológicamente que es lo más importante. Actualmente estamos en la 3.2, a expensas de la 3.3, es decir, estamos en Sumeru. Bastante al principio, conocemos bastante a Larconte y faltan por venir que sepamos Scaramouge, Faruzan, Mika, Algeizam y Dejia. Y yao yao, hasta donde sabemos. No tiene pinta de que estos personajes puedan pelear por el top 7, pero quién sabe, siempre habrá actualizaciones. También dentro de poco dejad también un buen like si estáis esperando la tier list de equipos meta que está en proceso porque los Crepitar y los Hyperbloom son muy buenos y hay que ver cómo cuadran en la tier list. Y ahora sí, vamos con el top 7 personajes de Genshin Impact de la historia hasta esta actualización y esperemos que varíe poco. Voy a empezar además el vídeo con autocrítica y vamos a colocar en top 7 a nuestro Papu Songli. No por su aporte ofensivo que puede llegar, como os enseñé en bastantes vídeos, a un daño brutal y a un tanquearte con 20, 20 y pocos Ks teniendo manos, sino vamos a ir a la raíz de lo que es el propio Songli y no solo teniendo en cuenta tier list de equipos y daños por rotación ni cosas que a lo mejor todo el mundo puede jugar, sino teniendo en cuenta a la mayoría de jugadores de Genshin Impact. Songli es un personaje que básicamente es el modo fácil del juego y eso es un valor añadido muy importante. Es volverte literalmente inmortal. Puedes llevar a Songli en vez de llevar un healer, aunque el problema de la corrosión que está en este abismo y que estará en el siguiente abismo le afecta bastante, pero si no tienes C6 te cura. Eso no es una cosa que tengo en cuenta. Pero sí tenemos en cuenta que básicamente para cualquier jugador Songli es un valor súper importante y es el modo fácil del juego, además de que por el hecho de bajar resistencias a todo, te puede aportar en prácticamente cualquier equipo en el que necesites sustain. Es un muy buen combo, por ejemplo, con Shingyu que da micro puras y Shingyu se considera un soporte, vamos a decir, ofensivo más que defensivo, aunque el aporte defensivo de Shingyu es un valor también enorme. Y también, por último, en los equipos donde puedes tirar la ulti con superior equilibrado, con 25K, con la suficiente recarga y tirar la ulti, te da una apertura de daño de unos 3 segundos y medio, 4, donde los enemigos están inmóviles y te permite también poder hacer una rotación, un combo sin que te estén stuneando. De hecho, ahora mismo están en el abismo los Lawachul que te golpean y te madrean y te llevan de aquí para allá y se nota que es súper molesto y un Songli en la segunda mitad, por ejemplo, para la Electrónida y demás, es súper cómodo. También para el Eremita que nos pone el suelo y demás, pero bueno, es un abismo puntual. Así que, top personaje para los jugadores nuevos, para los jugadores inexpertos, para los jugadores de móvil, para los jugadores que tienen dificultades, para los jugadores que quieren jugar tranquilamente y no están pendientes a voy a hacer la rotación perfecta porque yo juego a coleccionar monas chinas y quiero divertirme con mis juzbandos, mis papus, mis mamus y mis waifus. Songli, top 7 personajes del juego. Vamos con el top 6 porque es un personaje que puede hacer el papel de Bennett, incluido el de sustain defensivo del equipo. Que damas y caballeros, por si alguien no lo tenía claro, el mejor personaje del permanente es Mona. Me alegro por los que la tenéis en vuestra cuenta y F, por los que aún no os ha salido Mona en el permanente, os ha roto algún 50-50. Dejadme en los comentarios cuántos dupes de Mona tenéis o si por desgracia no tenéis a Mona. Mona es un personaje que actualmente con la consonancia Hydro para equipos de Jutao para nuquear y algún equipo puntual más ha ganado un buen sitio, incluso con Tignari también porque tiene ulti de 15 segundos. Tignari tiene 12 y con Bea muy bien. Pero desde antes de Tignari ella se posiciona, si revisamos la tabla antes de dentro del año por rotación de equipos, en los 3, 4 prácticamente primeros equipos del juego, Mona aparece. Es el pilar fundamental y mayor daño en rotación de todos los permafrost. Es una variante extremadamente fuerte, no la mejor de los nacionales, sobre todo con Raiden, con Instructor tirando la ulti antes de Raiden. Es el mejor cambio de Shinkyu o Yelan en los Raiden National. Luego en el Raiden Hiper Carry, contando como Mono Electro, Mona es la mejor alternativa a Bennett, a Kazuha o a Sara C6, cualquiera de los 3, porque sabéis que el Raiden Hiper Carry, el mayor daño por rotación es Bennett, Kazuha, Sara C6, Raiden. Teniendo una Mona puede sustituir cualquiera de estos. Que no tienes Sara C6, que quieres liberar Kazuha para otro equipo, y quieres liberar Bennett para otro equipo, Sara, o sea, Sara, Mona hace el trabajo. Y luego pues tendríamos el Ito Triple G que con Mona cuarto slot es buenísimo también el equipo de Ito Triple G. Y ahora mismo con los equipos de Hutao, una Hutao Yelan Mona o Hutao Shinkyu Mona y un cuarto slot como un Kazuha, un Song Lee, una Fischl y un montón de variantes, también ha ganado bastante posición y como comento también en el equipo de Tignar y Nuk viene muy muy bien. Pero la cosa de Mona es que te da un daño durante 5 segundos equivalente o superior al que te puede dar Bennett al equipo. El problema está en que Bennett en la ulti dura 12, Mona solo tiene 5 segundos. La ventaja está en que en Permafrost o con Song Lee se puede ampliar esos 5 segundos mientras el enemigo esté petrificado o congelado, con lo cual en Permafrost o con equipos de Song Lee Nuk sí puedes extender esto. Y Mona es un catalizador con lo que en muchos equipos, sobre todo en estos Permafrost hiperofensivos, en el Raiden Hipercarry hiperofensivo y variantes, puede llevar prototipo ámbar y curarte y ser el sustain del equipo que le ha jugado infinitas veces con prototipo ámbar. Así que Mona, como un sub-Bennett y como protagonista de varios de los equipos más fuertes del juego, Mona es un personaje que además pudiendo salir en el permanente, top 6 de los equipos, de los personajes más fuertes del juego. ¡Entramos en el top 5! Las ligas mayores son del top 3. El top 5 de personajes más fuertes del juego se viene para uno de los carries más fuertes del juego y creo que es el primer carry y último que entra en esta tier. Hay otro personaje que es carry, pero su función no suele ser carry, pero es más fuerte de carry. Y es Raiden en el top 5. Raiden, la Arconte, nos ha sorprendido con 2 de los 3 equipos actualmente. De hecho, 3 de los 4 o 5 equipos con mayor daño por rotación, en este caso en diferentes categorías, porque una de ellas es Unitariet y creo que dentro de poco vamos a tener que separar los equipos tanto Unitariet como Multitariet, porque muchas veces no tienen nada que ver. Y obviamente los equipos que te cubran Unitariet y Multitariet a la vez y sean muy buenos en ambas, obviamente ganarán pesos sobre una tier list global. Tenemos a Raiden, con sus 3 mejores equipos, peleando todos por un top muy, muy, muy alto del juego. De hecho, ahora que hay un pequeño nerf al Permafrost, porque los abismos no nos dejan jugar Permafrost, cosa que en el auge del Permafrost, todos los abismos se podía jugar por lo menos un camino completo con Permafrost. Ahora no, sería bastante justo que Raiden, que era con los Raiden National y con el Raiden Hiper Carry, pelear prácticamente por los top 2 de daño por rotación. Ahora que el Permafrost está nerfeado objetivamente, si quieres que haga un vídeo sobre el nerf al Permafrost o qué está pasando con los abismos, dejádmelo en los comentarios, porque lo veo interesante para tratar. Raiden es, si no el mejor, de los mejores carries del juego y 3 de sus setups se posicionarían dentro del top 3 del juego. Son el Raiden National, que lo conocéis todos, a C0 Imaginar, con Yelano, con Shinkyu, con nuestra querida Shen Lin, con Bennett. El Raiden Hiper Carry, que a C0 es una locura, con Sara C6, Kazuha, Bennett y cualquiera de los 3 integrantes, se puede sustituir por Mona muy fácilmente y no perdéis daño, y hace dos ya ni te cuento. Y el nuevo equipo con Dendro, el Raiden Hyper Loom, el Raiden con perdición del dragón, triple maestría, doble hidro con Shinkyu y Yelan, depende muchísimo de Yelan y lo recomiendo un poco con Kokomi, pero igual se puede jugar con Kokomi. Y Nahida, que es uno de los mejores equipos de Unitarget compitiendo junto con el Bay Punch Hill. El Bay Punch Hill y el Raiden son los mejores equipos Unitarget del juego. Golubi Punch Hill es el equipo que siempre os he traído, de Bennett, Xiangling, Shinkyu y Yelan. Básicamente, Yelan y Shinkyu vaporizan todas las elementales. Entonces, Yelan hace dos hits de ciento y pico de Ks, hace cero, si la tenéis construida medio bien. Shinkyu vaporiza los hits de las patadas con la ulti de Xiangling. Y bueno, Xiangling vaporiza todo literalmente, porque vas a dar un básico antes de que hagas cada cosa y Xiangling vaporiza todo, una locura, ¿no? Pues Raiden tiene tres equipos literalmente en el top 3, tanto de Unitarget como de Multitarget, y creo que si siguen manteniendo el nerf del Permafrost y nos traen un abismo sí, uno, no, donde se pueda o no usar Permafrost, creo que daríamos la corona a Raiden como mejor carry o hiper carry del juego en daño por rotación, con soportes dedicados y aprovechando Mona, Bennett y Kazuha, que son los mayores buffers del juego. Top 5, Raiden que viene prontito. Top 4, entramos... todavía no entramos en ligas mayores. Bien, aquí me voy a... me iba a arriesgar compartiendo el 4... O sea, el 4 y el 3 iban a estar invertidos en principio, pero creo que vamos a ser ligeramente más precavidos y conservadores. Y el top 4... no, no va a ser Kokomi, que ha caído aquí de repente. El top 4 va a ser Najida. Iba a poner a Najida top 3 y bajar el top 4 por debajo de Najida, pero creo que vamos a ser más, como digo, precavidos, más conservadores, precavidos, y poner a Najida en top 4. Najida es un arconte. Como veis, ya cayeron 3 arcontes aquí. Van a caer más, ya lo adelanto. ¡20, 20, 20! Van a caer más, ya lo adelanto. Quédate hasta el final del vídeo. Y Najida, el caso es que tiene una construcción muy sencilla. Si tú la construyes muy bien por encima de Full Maestría con recarga, el daño por rotación que puede hacer soltando Spritz, si vas en equipos de Electro, o sea, Hyper Bloom, Massagravate, empieza ya a rondar los 40-50k cada segundo .8 si tienes dos Electros o C1 y un Electro, con lo cual ya se te va de las manos el daño que hace ella off-field. El buffo de Maestría al personaje en campo no tiene sentido. Los equipos de Hyper Bloom y de Crepitar que ella habilita, incluido alguna especie de Nacional raro con Najida, tampoco tienen sentido, porque a día de hoy una Xiangling triple Maestría con Predicción del Dragón, o una Xiangling que construyas con una proporción crítica decente, pero realmente con Predicción, te enfoques en llevar 500 de Maestría, que casualmente yo en la Free2Play tengo una Xiangling así, y Xiangling puede hacer Crepitar más vaporizados, imaginar el daño que sería una especie de Nacional con Najida, pero un personaje que aplique menos que Xiangling, que es Kazuja, y jugar un Crepitar es una locura. Y el Crepitar y el Hyper Bloom van directos al top 5 de equipos del juego, donde Najida es la protagonista, y Najida realmente en otras setups donde sea un soporte para aplicar dentro, para hacer reacciones, sobre todo estos que os he dicho, pero también equipos puros de Aggravate, y alguna variante de algún sub-equipo más, como los nuevos Anju Melt, o los nuevos Ayaka Melt, que la Arcón te mantiene en la quemadura, y te permite hacer bastantes melts, sobre todo hacer Melt con todos los cargados de Ganju, y bastantes con los hits de la ulti Ayaka, uno cada tres, porque tiene IC de la ulti Ayaka, pues como muchísimos personajes, nos coloca actualmente que posiblemente el tercero o cuarto mejor equipo Unitarian del juego sea el Ayaka Melt. Ya era muy buen Unitarian del Ayaka Melt antiguo, el de Ayaka, Shenhe, Shenling, Bennett, no sé si os suena, porque no se habló prácticamente nada de él, pero era de los mejores Unitarian, por debajo del Vape & Chill, y posiblemente ahora por debajo del Raiden Hyper Bloom, así que sería top 3 más o menos Unitarian, y ya digo, el Hyper Bloom y el Crepitar, yo directamente los colocaría, creo que van directos al top 5 de daño por rotación del juego. La Arcón te en top 3 por encima de Raiden, sobre todo porque es un soporte, porque no es un carry, y porque puede jugarse con Raiden y con los personajes arriba mencionados. El ser soporte le da muchísima más versatilidad. Y por último, por lo que he puesto a Najida por encima de Raiden, es que Raiden saca su máximo potencial a C2, que esto es una salvajada, y Najida con C0 ya hace todo el trabajo que tiene que hacer. Para lo que hemos hablado con Raiden, se puede jugar a C0 perfectamente, pero a C2 sí que ya vas a ver unos resultados, que te van a sacar el culo del asiento. Ahora sí, entramos en Ligas Mayores, y el top 3 lo comparten dos personajes, que son la cara y la cruz de la misma moneda. Son dos personajes que recomendaría tener en todas las cuentas, y uno de ellos, no dejáis de preguntarme cuándo vuelve, porque yo dije que tiraseis porque era Jesucristo en la Tierra. La gente se empecinó con el comentario de, si tienes a uno, no hace falta el otro. Y ahora todo el mundo está esperando el rerun de este personaje, que son Jelan y Shinkyu. Jelan y Shinkyu comparten el top 3, son el día y la noche de lo mismo. Jelan aplica un poco menos, con lo cual solo perjudica al equipo de Jutao, pero ahora mismo Jelan es el best in slot con Jutao, porque se juega a doble hidro, con lo cual el único micro problema que tiene Jelan de aplicación, si no es C2, y no la recomiendo C2, no os preocupéis, lo tiene solventado, con lo cual tiene menos aplicación objetiva, pero realmente no afecta al juego. Y a sus setups, Shinkyu tiene mil veces más aplicación con su C6, es un sinsentido la aplicación de Shinkyu. Ambos son best in slot para los equipos de Crepitar, ambos son best in slot para los equipos de Hyperbloom. Hay un montón de setups, sobre todo las unitaried, las dos mejores unitaried donde se juegan juntos, el Beipanchil con Xiangling Bennett, y el Raiden con dos arcontes, que son Nahida y Raiden, el Raiden Hyperbloom. El mejor equipo actual de Jutao es con Jelan Shinkyu, ya que Jutao muchos queréis que vuelva pronto, estáis preguntando por ella, tiene mucho fandom, no sabemos cuándo vuelve, y Jutao dónde está, déjame en los comentarios quién está esperando a Jutao. Y la diferencia que tienen entre los dos básicamente, es que Jelan puede alcanzar con C1 y Arco, yendo pues como comparar una C2 de Raiden o algo así, una cosa un poco extrema. Literalmente, el triple o el cuádruple de daño por rotación que Shinkyu, y eso que Shinkyu ya tenía un buen daño por rotación, y Shinkyu no hace tanto daño, ya tenía un buen daño por rotación, recordad esto, pero Shinkyu realmente es un aporte defensivo, muy, 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 muy importante, aunque la gente no lo tenga en cuenta, y no solo por las microcuras. Recordad lo que os expliqué en la build de Shinkyu, y si no sabéis cómo funcionará verla, de que él nos da mitigación, es decir, que él, si van a pegarte 2.000, puede llegar, creo que es al 53% de mitigación, y de 2.000, 53% es que te dan 990i, es decir, va, no es un escudo, pero va a eliminar la mitad del daño que recibes. Si tienes un escudo, hace que el escudo tanquee más, gracias a esta mitigación, porque recibes la mitad del daño, y el escudo tanquea la mitad, práctica, o sea, tiene que tanquear la mitad de los hits, o sea, el 50% o el doble de absorción de escudo. Luego Shinkyu te da estas micro curas, es decir, que si encima te meten poco, lo poco que te meten, te puede curar con las 4 espadas, un Shinkyu con 15-16k de vida, es decir, sin invertirle en vida, te cura lo mejor, de repente al personaje, 4.000, 5.000 de repente, y hace la vida, plom, y sube 5.000 al final, los personajes de medida tienen 15.000, es un 30% de la vida. Si te han pegado, estás a mitad de vida, y te cuela de repente, pum, 4.000, 5.000, de repente estás al 75%, y ya sientes que tienes toda la vida, en vez de estar a la mitad, que dices, bueno, aquí me van a matar. Esto, y la gran aplicación que tiene Shinkyu, además de que es batería. A nivel de batería, Shinkyu genera más energía que Yelan, pero por muy poco, pero Yelan sí también, es una muy buena batería, pero el último aporte de Yelan, es que Yelan, nos da al personaje en uso, durante los 15 segundos de duración de la ulti, un bono de daño infligido, que es como daño crítico, pero sin probabilidad, hasta un máximo de un 50% de daño infligido. Sí, da un 50% de daño infligido final al personaje en uso, con lo cual Yelan es la cara hiper ultra mega super ofensiva, de lo que sería un Shinkyu, un soporte aplicador off-field, y es de los mejores personajes del juego, y la cara B, o la cara 1, vamos a decir, cara A y cara 1, del mismo personaje es Shinkyu, que tiene un daño muy fuerte por rotación, nos genera un poquito más de energía, aplica más que Yelan, pero eso no es un problema para las setups, pero el aporte defensivo de Shinkyu, es tremendamente grande, a pesar de que no contemos, o no sepamos el aporte de Shinkyu, es el top 3 personajes del juego. Independientemente que tengáis Shinkyu, yo recomiendo enfocaros en Yelan. Top 2 del juego, vamos a poner aquí al oreja, no, mentira, dije que venía un arconte, así que vamos a hacer honor al arconte, nuestro Kazuha, Kazuha es el top 2 personajes del juego. A ver, pueden preceder a Kazuha un poco, ventis, sacarosa y demás, pero realmente el personaje, Anemo por excelencia, que hace todo, lo hace bien, rompe todo en cualquier posición, y además, se puede jugar en 2 y 2, y en un montón de setups, donde ya son cosas irreales, que mucha gente no puede alcanzar, a nivel de poder tener las manos, para romper el abismo, es nuestro querido Kazuha. Kazuha, junta a los enemigos perfectamente, tiene constelaciones muy broken, como Raiden, y como Magida, que también las tiene, y como Yelan, que también las tiene, siendo 5 estrellas, y que un 5 estrellas, con C1 y C2, además de que se pueda jugar a C0, ojo, todos los personajes de la tier, pueden jugarse a C0, y hacen su trabajo brutal, pero que tengan una C1 muy fuerte, una C2 muy fuerte, ya es un valor añadido, y Kazuha tiene, de las más fuertes del juego, de hecho Raiden la C1, la fuerte es la C2, Kazuha tiene una C1 espectacular, y una C2 espectacular, luego nos junta, muy 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 bien, no tan eficientemente como Venti, pero lo suficiente, para poder tener los enemigos juntos, y hacer bien rotaciones, y que ayude al equipo, da un buffo al equipo, espectacularmente alto, mejorando a Venti, mejorando a Sakarosa, y mejorando a todos los buffers del equipo, literalmente, porque a C2 da 200 de maestría al equipo, que es lo que hace Najida, a C0, con 1000 de maestría, da 40 de bono daño elemental al equipo, y obviamente con Sombra Verde, que es el punto a favor de la mayoría de Anemos, nos da ese 40% de reducción de resistencias, durante 10 segundos, cuando haces un torbellino, pero es que adicional, Kazuha ahora, es el DPS principal, atentos a lo que os voy a contar, de los equipos de Hyperloom, y de Crepitar, la mejor variante de los equipos de Crepitar, se la lleva Kazuha, y como DPS principal, con Sueños Aureos, consigue más daño por rotación, que con Sombra Verde, pero es que el nuevo set de la 3.3, que va a dar un, no sé cuánto por ciento de daño, al personaje, que explote, o que haga las reacciones de Crepitar, de Hyperloom, y de Bloom, va a hacer que Kazuha, con ese nuevo set, en Hyperloom, y en Crepitar, no sé hasta qué punto va a ser MVP, o hasta qué punto vais a ver Crepitar, sobre todo, porque el equipo de Bennett, Kazuha, Arconte, Yelano, Shinkyun, aplicador Hydro, es muy fuerte, y son todo Arcontes, como veis, no sé hasta qué punto vais a ver Crepitar, de 80k, y se puede explotar 2 Crepitar, al mismo enemigo, cada 1.5, si hay 2, 3 enemigos, imaginar explotar, 5 Crepitar, de 80k, por ejemplo, y que en un hit, un corte de la ulti de Kazuha, suelte a lo mejor un corte, no el corte, pero los daños de Crepitar, de 300k, porque en 2, 3 enemigos, explotaron 6 bombas, de 80k, eso es lo que, puede llegar a hacer Kazuha, pero estamos hablando, de lo que ya hace Kazuha, Kazuha, forma parte, de los Permafrost, al igual que Mona, de equipo con, hasta los nerfs, en el abismo de Permafrost, mayor daño por rotación del juego, mejor buffer, y personaje de Anemo del juego, real el arcón de Anemo, los Raiden, el Raiden Hiper Carry, mejor variante, mejor variante como sustituto de Xiangling, en Raiden National, es decir, un Bennett, Kazuha, Yelano, Shinkyu, Raiden, Kazuha hace muy buen trabajo, en vez de Xiangling, haciendo también la doble reacción, con sus 1000 de maestría, o llevándolo híbrido, que sabéis que en Raiden National, híbrido también funciona muy bien, en ese caso, y muy pocos más, se lleva híbrido, en cualquier mono elemental, los monopiros que existían, y ya digo, los Hyperloom, los Crepitar, Kazuha es el personaje que, a diferencia de Mona, que es el top 6, aparece como best in slot, a lo mejor en 5, 6 o 7, de los 10 mejores equipos del juego, Kazuha también es de las mejores variantes, para Taser, etc, así que, creo que lo sabéis todos, pero Kazuha no solo era bueno, no solo es bueno, sino que, ahora con, con Dendro, puede ser, el mejor, en muchísimos casos, y vamos con el mejor personaje del juego, pero, atentos, y un segundo aquí, atentos al vídeo, no voy a contaros, lo bueno que es Bennett, solo, con lo que ya sabéis, del buffo de ataque, de que es como si tuvieses, dos personajes extra, en el equipo, y no uno, como en todos los equipos, por el ataque, que buffa todo el equipo, y el nobleza, y su variante de soporte, y todas las cosas que ya sabéis, y que puede hacer en todos los equipos, incluido el crepitar, de las variantes de Bloom, que mucha gente, o por ahí se corre el rumor, de que es un nerf a Bennett, y mis huevos, un nerf a Bennett, cuando el mejor equipo de crepitar, que es uno de los cinco mejores equipos del juego, es Bennett, best in slot, y necesitas prácticamente, obligatoriamente, llevarlo, eh, os voy a contar, lo que no sabíais de Bennett, Bennett es un personaje, que hace seis, tiene un escalado de básicos, para ser cuatro estrellas, que no tiene sentido, su ataque base no está mal, por el tema del buffo, autobufándose como carry on fill, es un carry brutal, Bennett, como os dije en muchas setups, y tampoco se habla de ello, pues porque al final, el marketing, las monas chinas, Raiden tiene dos buenas razones, para que se le preste más atención, que un, que un muchacho, que tiene mala suerte, pero Bennett, es el mejor slot, de los nacionales, como carry, por encima de Raiden C0, si vuestra Raiden es C2, es la mejor variante, de Raiden National, o de nacionales en general, que hay mil variantes a día de hoy, pero si vuestra Raiden es C0, un Bennett, Xingqiu, Xiangling, y de último, un Electro, por ejemplo, una Beidou, si es V-Target, una Fischl, si es Unitarget, o una incluso, Yae, si vas a jugar Multitarget, lo que pasa que con Yae, el equipo cambia, las reacciones las hace Yae, que en ese caso, ya no sería un nacional, pero se puede jugar esa variante, o diferentes variantes básicamente, de aplicadores de Electro Off-Field, sobre todo Beidou y Fischl, si es Unitarget o más, de dos Targets, ya sabéis que Beidou con C2 reparte los dragones, nos trae una variante de Bennett Carry On-Field, de nacionales, tremendamente fuerte, con la C6, los escalados de Bennett escalan sin sentido, el mejor equipo Unitarget, donde Bennett es Carry C6, es un equipo donde Bennett es Carry C6 On-Field, que es el Vape and Chill, el que se explique de Bennett, Xiangling, Xingqiu, donde Bennett vaporiza todas las elementales, que recordemos que dentro de la ulti, tiene solo 1.5 segundos por elemental, por su talento de ascensión, das tres básicos elemental, tres básicos elemental, todas vaporizan haciendo 60 y pico de K, si lo tienes bien construido, Xiangling, desde luego, sigue también vaporizando todo, no es equipo, por la aplicación tan grande, tanto de Xingqiu, como de Yelan, Bennett al pegar a Melee, facilita también la aplicación Melee, que tiene Xingqiu, con lo cual favorece al equipo, y tiene el mejor equipo de daño por rotación, Unitarian, del juego a día de hoy, y tiene y está en varios de los mejores equipos del juego, está no en el Permafrost, pero en el tercer mejor equipo Unitarian, ya no Carry, que es el Ayakamelt, en los Raider National es obligatorio, en el Raider Hyper Carry C2 es obligatorio, es de las mejores variantes de Ito Triple G, que es de los mejores equipos del juego, y así sucesivamente con Bennett, pero sobre todo, como top 1, os quería explicar, no lo que ya sabéis, y creo que muchas de las personas de la comunidad de Genshin, incluso le tienen algo de hate a Bennett, en el sentido de, ¡Ya estamos con Bennett! sino quería explicaros, lo que no cuentan de Bennett, porque literalmente, también es uno de los mejores carries, con C6, subiendo los básicos on-field del juego, Bennett con reflejo en las tinieblas, con mid-splitter, bueno, ya he extraído bastantes vídeos hablando de ello, y enseñándolo, os recomiendo ir a verlos, o posiblemente Uriel lo está dejando por aquí, así que, este, a día de hoy, es el top, o mi top 7, de personajes de Genshin Impact, dejadme en los comentarios, que compartís, que os gusta, que no sabíais, que añadiríais, y por qué, dejadme una buena ulti de Bennett, que es un buen like, suscribiros, dejadme un buen comentario, para el algoritmo, y para que sigamos creciendo lo que estamos creciendo, link de todas las redes aquí abajo, en la descripción, directo todos los días, plataforma morada, en nada estamos tirando por Scaramu, relacionando a la versión 3.3, así que, invitadísimos todos, sorteamos un montón de cosas además, Discord notifica, de todos los vídeos, de todos los directos, de todos los directos, y ahora sí, gracias por ver y disfrutar el vídeo, espero que aprendáis muchísimo, y que os haya encantado la edición, y el trabajo del canal, cuidaos mucho, no seáis viñi-viñis, tenéis muy buen día, y chao. ¡Suscríbete al canal!